Si tienes las gafas VR podrás disfrutar del vídeo en realidad virtual como si estuvieras allí mismo. Consejo para ver mis vídeos 360 grados correctamente en calidad 4K. Gracias. 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 Buenas tardes ustedes ven yania. ¿Vamos a buscarlo siempre? ¿viんと? Lo que está pasando es. Bien. Esos espont hätte. ¡Bate! ¡Bate! ¡Tranquilo que ha ido lo que se mande, eh! ¡No corremos! ¡Bien, balaje! ¡Bueno! ¡Berecha adelante! ¡Bueno! ¡Pararse ahí! ¡Estos dos costeros tierras por igual! ¡Menor derecho, eh! Un poquito más a la izquierda. Bueno, bueno, bueno. No tirarlo, ¿eh? Más a la delantera. Más a la delantera. Nada más que salimos izquierda adelante. Nada más que salimos izquierda adelante. ¡Venga de frente! ¿Quién de adelante? ¡Más a tierra! ¡Venga de frente, tiramos nosotros! ¡Más a tierra! ¡Venga de frente, tiramos nosotros! ¡Venga de frente, más a tierra! ¡Venga de frente, duro con el variante! ¡Nuro con el valiente! ¡Venga, de frente! ¡Sup queremos la delantera! ¡Venga, de frente! ¡Inquierda, adelante! ¡Inquerda, adelante! ¡Sup queremos la delantera! ¡Venga, de frente! ¡Nuro con el valiente! Guy Neufastra ¡Tú no con rebeliante! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Supestemos la delantera! ¡Venga de frente! ¡Tú no con rebeliante! ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Equipo gato, a la guerra! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno de que a la puerta. Bueno. De la derecha. De la derecha adelante. Bueno. A la derecha adelante. Sigue con la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Gracias.